La misión socialista Nueva Frontera de Paz, TVFAN y Tiuna FM. En el marco del bicentenario de la campaña del sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, presentan... ¡Fuego! Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Un agasajo para Bolívar. El libertador Simón Bolívar llegó a Lima en ese septiembre de 1823. Lo invitaron al Congreso para recibirlo con todos los honores, pero antes le hicieron un agasajo. Era 10 de septiembre de 1823, en el Palacio Virreinal lo recibieron las Fuerzas Vivas de Lima. Las notas dicen que había una mesa grande con 100 cubiertos listos para aquel agasajo al libertador. Allí estaban todas las Fuerzas Vivas, allí estaba el presidente de la República, Torre Tagle, con sus ministros. Estaba el alto mando militar, la iglesia, el arzobispo, los representantes de la Universidad de San Marcos de Lima. Estaba allí el presidente del Congreso y todos los diputados. Y todos querían conversar con el libertador, todos querían brindar por el éxito de aquel hombre que traía todas las categorías legendarias desde que se supo que había sido triunfador en Boyacá y en Carabobo. Todos aquellos personajes que estaban en ese banquete habían odiado o una gran mayoría habían sido detractores del libertador y después lo fueron. Y en el transcurso de la guerra lo van a demostrar que en su gran mayoría no querían, no deseaban que efectivamente el libertador llegara para dar la independencia. ¿Por qué? Porque Bolívar planeaba una república y ellos querían una revolución tibia en la cual la monarquía siguiera existiendo y por supuesto la gran mayoría del pueblo siendo desplazadas y siempre de espaldas al pueblo. Pues bien, brindaron, elevaron las copas y se oyeron allí cosas como por el Dios y la providencia que ayude y apoye al gladiador para que continúe en la guerra. En otro momento se oyó que el vuelo desde el Chimborazo no se detenga en los triunfos del libertador hasta las altas montañas de las sierras peruanas. Elevaron sus copas, todos de boca para afuera deseaban la victoria. El libertador los oyó y en un corto silencio dijo Brindo porque los pueblos americanos no consientan jamás elevar un trono en todo su territorio. Que así como Napoleón fue sumergido en la inmensidad del océano y el emperador Iturbide derrocado en México caigan todos los usurpadores de los derechos del pueblo americano. Y así, con una frase, el libertador les mostró lo que era. Y todos aquellos tragaron grueso porque pudieron decir es él, es el republicano. Era el hombre precisamente que venía sin medias tintas a organizar la guerra para acabar con el poder de los españoles en la tierra de los incas y efectivamente se logró en Ayacucho al año siguiente, en el 9 de diciembre de 1824. ¡Fuego! Caminos del Sur Con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García Fue presentado por la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz TV Fan y Tiuna FM Música 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 Gracias.